hola a todos en este vídeo vamos a ver el escala que hemos realizado en el vídeo anterior como efectivamente funciona con la tabla knx yo tenía aquí pulsaba y se encendía la luz del baño del actuador binario también con este pulsador se encendía la del salón éste era para regular vemos que regula la luz si le vuelvo a pulsar sube apago subo la persiana bajo la persiana y este botón era para subir la persiana y para bajar la presión también tenía la función y tengo las luces encendidas si me fijo este es el el off general que es activado por los estados si le pulso se activa todo y si me fijo las luces se han apagado porque han recibido el estado en general y todo esto está funcionando también al mismo tiempo en el escala es decir si yo bajo la luz baja la luz si enciendo enciende si doy la luz del aseo se enciende la luz del aseo y además como por aquí para que se vea además yo puedo controlar desde el escala las luces ahí está también la luz que se enciende la del salón ahí está el dimmer yo le puedo meter un valor 20% y si os fijáis la lámpara baja al 20% le puedo decir el 65% la lámpara sube al 65% al mismo tiempo las teclas están siendo alimentadas es decir se están enterando que se está encendiendo y se está apagando es decir todo esto tiene tiene que que ser bidireccional yo puedo bajar bueno las comodad lo general las personas están bajadas pero pues yo si le doy a subir la persiana ves que sube la persiana sube la persiana sube la persiana ya están arriba del todo yo puedo bajar la persiana puedo darle a stop puedo bajar la persiana le doy a stop y le puedo dar bajar todo bajaría todo lo puedo dar stop lo puedo subir las persianas enciendo las dos luces del salón de acuerdo ten en cuenta que si una luz está encendida del salón este botón está a uno si le pulso no voy a encender esta luz este botón le voy a pasar a cero por lo tanto se me apagará la luz veis y ahora sí que pondré los dos a uno estos al 50 lo puedo subir lo puedo bajar es decir que todo el el sistema escala que he creado en el vídeo anterior con las direcciones de grupo y mi tabla toda esta tabla un pulsador otro pulsador persianas dimmer binario las luces del del binario y las luces del del dimmer pues funciona perfectamente muchas gracias y hasta el siguiente vídeo 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 y hasta el siguiente vídeo